Vuelvo a las andadas La espalda que me acompleja con tu mirada No me pasa nada que si me paran los pies Creo que va a estallar una olla a presión dentro de mi cabeza Creo que estoy decayendo, me muero de rabia, dame otra cerveza No me miento, lo sé, no quiero comerme el mono a pulso Creo que debes marcharte, no sea que te grite y te mueras de suyo Y si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo y no me doy la espalda Que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Ya no me sale el sol, no me quito la ropa ni al acostarme Me tomé la desidia y pa' que no te toques tendrás que atarme Se me ha ido el color diablo en blanco y negro De tanto mirarme Préstame una sonrisa si por esta noche Tú quieres salvarme y si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo y no me doy la espalda Que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Me salen balas, puede que no valga Mi sonrisa de oreja a oreja Vuelvo a mi almohada A seguir nadando en cerveza Vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño Un sueño que está vivo y que vive por dentro Una rama de olivos que crece en el desierto Un grito que se escapa de una garganta muda O el sol de la mañana del lumbrando Se entupie el de nuda Y si quieres vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo y no me doy la espalda Que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada Que si me paran los pies Que si me paran los pies Que si me paran los pies Vuelvo a las andadas Y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas Si me despierto y sigo durmiendo y no me doy la espalda Que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada Que si me paran los pies 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 Me salen alas